Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias Martita, Natalia, muchas gracias. Las barbaridades que dice Natalia, que se trae al aire. Oye, es muy importante abrir. Sí, claro, es muy importante. Que entre el amor, el sexo, la vida, la zangoloteada. Por supuesto, sobre todo si quieres tener más carisma, más romance, mayor posibilidades. Bueno, es muy sencillo a través de poner ciertos elementos en puntos cardinales que representan a los cuatro animales dentro de la astrología china que abren la sexualidad. Esto es la rata que rige el punto cardinal del norte, el este que rige el conejo, el sur que rige la energía del caballo y el oeste que rige la energía del gallo. Si nosotros colocamos alguna imagen de estos animales o bien podemos colocar flores para que nosotros estemos abriendo esa sexualidad, abriendo esa atracción, ese magnetismo, ese carisma y no falten las oportunidades para que estén llegando. Es muy importante saber tu astrología china. Eso tiene que ver, tenemos que saber nuestro signo para ver qué ponemos. En realidad en los cuatro puntos cardinales, exactamente, en los cuatro puntos cardinales puedes colocar flores. De forma natural vas a estar abriendo, en astrología base se llama peach blossom, flor de durazno y esto va a estar trayendo oportunidades o nuevos romances. Si tú colocas simplemente las flores, van a estar trayendo ese carisma y esas oportunidades y opciones de personas. ¿En dónde las pones las flores? En los cuatro puntos cardinales. ¿Pero cuatro flores y cuatro imágenes? Pueden ser las imágenes o las flores, cualquiera de las dos opciones. Ok, ok, ok. Entonces, si tú no vas, ejemplo, en el sur, tú puedes colocar la imagen del caballo, pero a ti no te gusta mucho tenerla, puedes colocar flores rojas. Si a ti no te gusta mucho... Pero tiene que ser, digamos, en el dormitorio, tiene que ser una en la sala, una en la cocina, una en el... ¿Cómo se pone? En los cuatro puntos cardinales. Y ahí ya varía de acuerdo a la distribución de tu casa. Entonces, si tú... Te paras en la tabla. Exactamente. Puedes colocarte tu brújula en el centro y donde esté el sur, el norte, si te queda... Ahí vas a colocar lo que son las flores. Eso sí, las flores, si van a colocarlas, que no vayan lo que es dormitorios ni baños. Porque habíamos hablado que flores en los baños son malos romances y flores... ¡Ay, no me acordaba de eso! Ninguna flor, yo tengo una florecita así como bambucito para que se vea decoradito, ¿no? Bueno, bambú sí, pero son plantas. Ah, plantas sí. Plantas son permisibles. No, flor, flor, flor. No, símbolos de flores no en los baños ni en las recámaras porque representan doncellas. Entonces, va a haber a first y si tú andas en búsqueda de mucho romance y sexo, puedes tener flores. Con razón del negro le tenía yo tantas flores y estaba de picaflor. No, no, no. Pues por eso el negro andaba así. ¿Verdad? O unas tijeras y corto algo por ahí, ¿verdad? Exactamente. Oye, a ver, y si te damos específicamente nuestro signo chino. Va a ser más poderoso porque, ejemplo, todas las personas nacidas bajo el año de la serpiente, del buey y del gallo, colocar un caballo o flores en el sur va a ser muy poderoso. Si tú eres una persona... Yo soy caballo. Ejemplo, caballo, perro y tíguere. Si ustedes colocan el símbolo de un conejo en el este, va a estar abriendo lo que es romance. Ah, yo tengo un conejo de adevera. Voy a poner la jaula en el... En el este. A lo mejor agarra más. No, es exactamente... Me la jaula ahí en el este. Lo voy a dejar al pobre conejo observado. Bueno, teniéndolo ahí de forma física, va a estar abriendo sexualidad. De forma indirecta. Y el pobre conejo así. Bueno. El pobre conejo cansado y Marta en su recámara. Exacto. Bueno, va a estar trayendo romance para todas aquellas personas de tíguere, caballo y perro. Para las personas que nacieron en el signo de la cabra, del cerdo y del mismo conejo, tener un símbolo de una rata en el norte va a ser muy poderoso. Y para las personas que nacieron en un año rata, dragón o mono, tener símbolos del gallo o flores en el área del oeste. Yo no le veía la forma, pero está trepada una moneda, que también es de la suerte. Oye, ¿y en la habitación qué podemos...? O sea, ¿cómo podemos pintar nuestra habitación para traer también la sexualidad? ¿O qué tipo de cosas podemos tener para que se incremente este gozo? Todo lo que ayude. No, lo que ayude. Bueno, quitar fotos de los hijos, porque normalmente cuando hay matrimonios tienes fotos de la familia o de los hijos y eso no es muy bueno, porque no estás fomentando el amor entre la pareja. Todo tiene que estar en pares y las sensaciones de las cobijas, de los cobertores, tienen que ser muy acoginadas. Entonces, para dar esa sensación de... ¿Y fotos de qué tenemos que tener? O sea, yo una foto de mi esposo y una esposa... Ejemplo. O una de ustedes dos sin los... Exacto, correcto. No de los chamacos. Exactamente. Nada más fotos de la pareja o cosas que representen el amor. Yo les traje este símbolo que es el doble felicidad que representa la unión de la pareja. Ah. Entonces, bueno, también cuando tienes una cama, lo que es la king size, tratar de tener la queen, si estás acostumbrado a tener una, a dormir, pues amplio. Sí, 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 que se haga para allá, ¿no? Me asfixia. Bueno, bueno, la queen es más recomendable que la queen. Así es. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Al hacer el ejercicio, no importa...